Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo tomar fotos con temporizador con Poco C65 Para esto abrimos la aplicación de cámara y luego tenemos que pasar a los ajustes para esto tenemos que pulsar aquí este icono y después de eso vamos a ver más opciones de esta lista tenemos que seleccionar temporizador y después de pulsarlo vamos a ver tres más opciones el temporizador de 3, 5 y 10 segundos yo voy a probar la opción de 3 segundos podemos salir de los ajustes y vamos a tomar una foto vale, podemos ver que funcionó y si queremos desactivar esta opción porque por ejemplo no queremos esperar en este caso tenemos que volver a los ajustes entramos en temporizador y tenemos que dejarlo así y podemos ver que ahora tomamos las fotos sin esperar y ya es todo muchas gracias por ver el vídeo dejad nos un like y suscríbete a nos hasta luego